¿Qué dice Antuna sobre las críticas de la afición a él? La gente siempre va a hablar, hasta ahorita no dejan de decirme que sí, por qué yo, que no meto goles en los equipos donde estoy, pero bueno, esto siempre va a existir y es parte del fútbol. Mi mayor virtud es responder dentro de la cancha, me cuesta dar explicaciones y siempre trato de hablar dentro. Jorge Pitrasanta, ¿ya ha respondido dentro de la cancha Antuna como para que Chivas esté en los primeros planos? No, ha respondido él mucho más en selección que lo que ha hecho en el Guadalajara y me atrevería a decir que anteriormente en Los Ángeles, Galaxy y en Chivas, entre que sí que no. O sea, a veces medio responde y a veces no tiene ninguna respuesta. Ha sido de mucho altibajo su paso por el Guadalajara y desafortunadamente más las críticas de lo que hace afuera, porque habla más afuera y adentro del terreno de juego. Capacidad tiene mucha, porque la ha mostrado con selección, se pone la verde y le queda muy bien. ¿Pero contra quién es, Pietras? Pero la de Chivas no le ha quedado. Contra las Islas del Caribe. ¿Cómo sea? Contra la playera. La playera se la puso bien. Estir la camiseta de la selección no es fácil. La playera se la puso bien el Tecatito el otro día. Estirla bien y pesar no es fácil. Y Jiménez, no, no, no. El Tecatito sí se puso bien la playera, hombre. Contra Holanda, Pietra Antuna. Pero espérame. O sea, se la pone también que es titular. O sea, lo ves como... Es el segundo más goleador en la etapa del Tatama. Contra quienes, Cuba, Guatemala... Y si es el segundo más goleador, ¿por qué no fue titular contra Holanda? ¿Por qué no fue titular contra Holanda? En la Copa Oro tuvo un muy buen partido en la final contra Estados Unidos. La verdad, sí hay que reconocer que... Gracias. Y el jugador demostró que no solamente es un jugador que sabe pedir balones a las espaldas. Y ahí en ese partido se atrevió a jugar entre líneas, entre los medios y los centrales. Yo creo que con él falta... ¿Y con Chivas qué? Para mí, hablar, hacerlo entrar bien en razón y decirle que hasta el momento lleva bien las cosas futbolísticamente. Que por fuera de ellos se está haciendo muy mal. Escúchame, escúchame. Que por fuera de lo que es la cancha de fútbol lo ha hecho muy mal. Que si logra hacer que lo que hace dentro de la cancha sea más constante y que fuera de la cancha sea más profesional y que se enfoque en solamente cuidarse y pensar que tiene que estar preparándose para cada uno de los partidos, condiciones tiene para llegar a hacer buenas cosas. Igual que no tiene a Jurgen Dami, no hizo nada. Nadie va a venir a estarle ayudando. ¿Y por qué no tiene gol Guadalajara? ¿Y por qué no tiene desbord de Guadalajara si lo está haciendo también? Sí, lo tiene. Cuando pega Guadalajara es el único favor que pide balones a las espaldas. Hay una jugada muy específica de Selección Nacional de Antuna. A ver, una jugada muy específica de Antuna de Selección Nacional contra Canadá en donde hace ver mal Alfonso Davies. Me dirán lo que sea, pero véanla, véanla. Ahí está y anda por ahí circulando. En las redes sociales, aunque se rían, capacidad y calidad, como dice Jaret, tiene nada más, mira, un poquito de cabecita y que deje el relajito que de repente le encanta fuera de la cancha. No llores, Jaret, no llores, ya hasta las lágrimas te estás quitando, Jaret. O sea, entonces, están Antuna, ¿y por qué no está haciendo goles Guadalajara si son...? A ver, Paco, ¿qué dices? ¿Qué opinas tú, Paco? No, mira, lo de Antuna, a ver, ya lo dijeron todos, yo simplemente agrego y yo pienso en cualquier refuerzo que tienes que esperar a que termine el torneo. O sea, las cosas no le han funcionado bien porque efectivamente se habla más de él en temas extracancha. Inclusive él, que muestra inmadurez, porque él mismo se exhibe. Ahí sí me extraña que no tenga a alguien a su lado para que le diga, oye, a ver, ubícate, ¿no? Yo entiendo que eres inmaduro, eres joven, como futbolista estás expuesto a muchas cosas y puedes caer en errores. No hay duda, no pasa nada, no te exhibas, no te exhibas tú de tus propios errores, no tienes por qué hacerlo, ubícate. Ahora, ¿es muy buen futbolista? Sí, tiene que mostrar en chivas esa valía. ¿Apareció en el clásico Paco? No ha aparecido, no, no, no ha aparecido, Ángel. Pero esperemos a que termine el torneo. ¿Sabes qué me preocupa mucho, Paco? Ver a Pietrasanta. Si te preocupa, no duermes de la preocupación. No, no, es que yo estimo mucho, a pesar del par de agresiones que he recibido de Jorge Pietrasanta, que después de ver el clásico, el accionar de esos futbolistas, la actuación de Antuna y ver cómo no hace goles Guadalajara, te atrevas, Pietrasanta. Es que ese es el problema. A no exigirle, o no te atrevas, a no exigirle a Antuna, a Macías. No exige. No exiges, dices, va muy bien. Entonces, va muy bien. Pero entonces, ahí te va otra. ¿Piensas que va muy bien? No exigirle a Ángel García Torraño. Ahí te va otra. Incluyo a Álvaro. Lávense las orejotas los dos, porque sí dije que en Chivas no ha resultado. Lo disculpaste, diciendo que le queda muy bien la de la selección. Lo dije, pero no, Pietra. Lo mataste. No, Pietra. Estás equivocado. No es ninguna figura de la selección. Perdóname que te lo diga. Y no es que ningún chile no me... No está capacitado y enterasante, entiéndelo, para ser titular de la selección mexicana. Cuando tú dices que le queda de maravilla la playera, le queda bien al Tecatito, le queda bien a Jiménez y le queda bien a Lozano. Pietra, no caigas en eso. Vuelvo a lo mismo del Chile, Ángel García Torraño. Pero lo de Pietra lo entiendo. Pero lo de Carer es inconcebible. Lo de Carer es inconcebible. Lo de Pietra está bien. Vamos a entender. Vivienda, figura, jugó en la premia. Una cosa. Por favor. A Carer le quedaba bien la playera de la selección. Eso sí. Ahí sí te la compro. Caray. Jareth Borghetti. Sí, yo creo que lo que dice Pietra, no sé por qué ustedes no lo entienden. No sé qué tendrán un poquito en la cabeza que no alcance a entender lo que quiere decir Pietra Santa. A ver. De que Chivas es cierto, ha quedado de ver y mucho. Y quien se les en selección, aunque haya jugado contra quien quieras, creo que le ha ido bien. No, no, no. Lo ha hecho bien. No, tú lo hiciste muy bien. No, claro. No, tú le hiciste el gol a Italia. ¿Cómo están comparando con Álvaro? No, no. Están comparando conmigo. No, bueno, de eso se acuerda uno. Escúchame lo que les voy a decir. ¿Por qué no te voy a decir? Te molesta que me voy a decir. Yo entiendo que molesta que Antuna la comparemos con Jareth. Le ha ido mejor, le ha ido mejor a Antuna en la selección y no en Chivas. Le ha ido mejor en Chivas a Brizuela y en la selección no le ha ido bien y ha tenido oportunidades. Entonces, el chavo sabe jugar con la selección y el Tata Martino, que seguramente sabe menos que ustedes, entonces no sé por qué lo lleva a la selección y lo pone. Yo no estrellaba. Por delante de él, tiene a Corona, tiene a los jugadores, pero al no estar ellos, seguramente en la mente de Tata Martino lo tiene, pero se los aseguro por encima de lo que a ustedes no les guste. Ah, ok. Y entonces, el Chucky ya, adiós. No, es que no podemos compararlo ni con Corona, ni con el Chucky, no, 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 bueno. Está claro. Ahora, él fue contratado por Chivas en una cantidad muy alta. Se debe a Chivas. 11 billones. Porque como refuerzo de esa cantidad, tiene que llegar a marcar diferencia. Claro, claro. No ha marcado diferencia. Por una u otra razón, no ha marcado diferencia. ¿Él tiene la culpa del que lo haya contado en esa cantidad? No, 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 Jareth, bueno, pero por lo que sea llegó y no ha marcado diferencia. Ahora, si termina y cierra muy bien el torneo y entra a la liguilla y quedan campeones por Antuna, nos tenemos que quedar callados. De acuerdo. Por eso yo digo, esperemos a que termine. Pero Paco, ¿no va a pasar eso? No sabemos. Esperemos a que termine el torneo. ¿Cómo sabes? Pero se ve que Pietrasanta no gastó en la contratación de Chivas para que fueran Tuna. Porque a él le importa que esté bien con la selección. Pero pregúntale a Ricardo Peláez. Ya no le importa. Y pregúntale a Vergara. No. Y pregúntale a sus compañeros que tuvieron que hablar con él y decirle, oye, tú ni con Marisana se entiendes, Ángel. Ponte en orden porque te estás quedando por debajo de lo que pagó tu equipo. Y es la verdad, Pietra. Se ha quedado por debajo. Ahora, Ángel, eso es lo que he dicho. ¿Estás preocupado por lo que está pasando en Chivas? ¿Quién te ha dicho que no en este momento? ¿Quién te ha dicho que no? A ver, a ver. ¿Ustedes creen que estas Chivas, así como juegan, van a ser las campeonas del fútbol mexicano? Porque cuando les he preguntado sus picks o selecciones, no me han dicho Chivas de campeones. Entonces, me hay una doble moral, hay un doble discurso, o dicen una cosa y luego chimoltrofean. No, pero yo creo que nadie está diciendo o nadie está hablando de Chivas como Chivas. Estamos hablando de Antuna, ¿no? Pero como medico, yo le digo, no va a ser campeón. Ahora, te digo una cosa, Álvaro. Sí, en este momento sí hay varios equipos que juegan mejor que Chivas. No hay duda al respecto. León. No, bueno, León, Cruz Azul. América le ganó. Hasta los Pumas. O sea, Tigres. El propio Monterrey. Lo tienes que poner por encima de Chivas, es la realidad. Pumas. Pumas. Hoy Antuna no es un ídolo de la liga. No es de los jugadores más valiosos de la liga, Antuna. No, no lo es. No. Pero contra las elecciones del Caribe, sí. Contra Canadá, una sola jugada contra Alfonso Davies, sí. Y esa jugada... Pero también hay muchos jugadores que han ido a la selección y ni contra las elecciones del Caribe, ni contra las elecciones de Centroamérica y contra nadie. Tú. En la liga vuelan, ¿eh? En la liga vuelan, pero se ponen la verde y se van para abajo. ¿Cómo te fue a ti con las dos camisetas, las de clubes y la de selección, Jared? Pero no compares, no compares, es un goleador histórico. No estás poniendo conmigo. No. Pero es que tú quieres defender a los de acá. Jared, Jared, estás poniendo a Antuna con todo el respeto, Antuna. ¿Están poniéndolo como figura de la selección? No, de veras no arruinen. Pongan a Luis, pongan a Cuauhtémoc Blanco, a Luis Hernández, al Cabrito Arellano, por favor. Es que están diciendo, le queda de maravilla la de la selección, como si fuera a marcar diferencia con la selección. No te equivoques en lo que digo. ¿Qué estás diciendo? Siendo que con la selección, es que a los demás, a los demás, a él no le queda grande la de la selección porque ha jugado contra el Cabrito Arellano y ha demostrado que le queda muy bien. Hoy es mejor. No, todavía no ha demostrado nada. Hoy sería mejor, o sería titular, en lugar de Tecatito y de Chucky, Jared. Por favor, no ha demostrado todavía nada con la selección. ¡No! Realmente ustedes nada más oye que alguien está hablando y no escucha lo que uno dice, la verdad. Pero Jared. Porque tu pregunta que me haces, te la respondí hace tres minutos atrás. Y tenemos todo el derecho a debatir y diferir. No estamos de acuerdo contigo. No puedes comparar a Antuna contigo para empezar. A ver, Torraño está diciendo que yo dije que era figura de la selección. No dijiste que hay otros que les queda grande la playa de la selección. Y Pietrasanta dijo que para el Tata es una maravilla. ¿Y eso qué tiene que ver? Eso ya tiene que decir que figura. Pues sí. No es un futbolista maravilloso para la selección. No lo es. No lo es. Todavía no lo es. ¿Porque tú dices? ¿O cómo? No, lo fue ya Giovanni. Lo fue Vela. ¿Sí lo es? Mira, Vela. Vela sí. Entonces, ¿qué es Vela para la selección? Ese sí. El Tecatito. Por favor. No Antuna. Hasta Córdoba puede jugar por ese costado. No, lo que dice que están los números. Es el segundo goleador en la etapa de Tata Martino. Y ahí están los números. ¡Guau! Bueno. Dijo el perro. Contra Gua... Hasta yo me fui de Guatemala. Guatemala. Este, Cuba. Ah, Pietrasanta. No, no, no. Oye, y te lo dicen mucho en redes. ¿Por qué no te regresas? Extraña de Borghetti. No de Pietras. Me lo preguntan mucho. ¿Por qué no te regresas? Antes prefiero ir a Cuba.